Bueno chicos, te digo un toque, ¿saben más que yo? Bueno, gracias. Yo creo que no, yo creo que no, pero bueno. Pero el toque, todo hace falta. Nada, eso, eso. Bueno. Date, date alegría. Son unos focos, ¿eh? Eso es bueno, eso es bueno. En una hora empezamos a lesar. Eh, perdona, ¿alguien estaba conectado en el wifi? Nadie, ¿no? ¿Va a hacer que me voy? No, no, por la diante. Vamos, nosotros vamos a estar tres talleres juntos. O sea que, vamos, como bien pudimos ver detrás, y yo y demás, vamos a aprovechar. En esta primera parte, antes del café, vamos a explicar un poquito qué es lo que vamos a ver en el taller. El primer vistazo del dashboard de WordPress. Y en la segunda parte, ya después del café, ya después del café, con las pilas de cargada, pues ya nos metemos de lleno. ¿Vale? Ahora voy a cuando ponga Paco el tiempo. ¿Vale? 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 Yo soy Víctor Chante, yo soy Víctor Sáenz, eh, nosotros llevamos la comunidad de WordPress en Cali, en Cali, en Cali, y nos han enterado, pues, el miércoles que viene te quiero ver. Y, bueno, nos han dejado a nosotros descargados de enseñaros un poco cómo funciona el dashboard, el panel de administración de WordPress, ¿vale? Es el sitio donde nos vaya a pasar más tiempo, así que vamos a intentar que los conceptos que nos dé tiempo de ver, que lo entendáis bien y que sepáis usarlo sin que tengáis miedo de cargaros nada ni nada por el estilo, ¿vale? Y, sobre todo, preguntar, si hay que salir con dudas de aquí, eso sería lo que es aquí, así que intercumplir todo lo que podáis. Lo bueno de este formato es eso, que levantáis la mano, preguntáis y contestáis, ¿vale? Vamos, lo que vamos a ver, no nos ha pasado el tiempo, bueno, este es el panel de administración, que ahora lo veremos más en detalle, y en la primera parte, eso, ¿dónde estamos? Bueno, explica un poco cada cartadito brevemente, qué son las entradas, qué son las páginas y el editor de WordPress, ¿vale? Nosotros, como preveíamos, hemos quitado un poco de cada unito de eso, lo hemos traído todo en local, así que abres el local ahí y nos vamos viendo sobre la gacha. Aquí está. Vale. Este es el dashboard actual, ¿vale? El que nos vamos a encontrar actualmente si entramos en WordPress. Si los que estéis conectados en la red local, tenéis una versión de WordPress que está en beta, que es la que va a salir de todas las semanas, ¿vale? Esta es la que te encuentrarías ahora mismo si te instalara la WordPress, que es la 4.9, ¿vale? Por eso está el mensaje de bootenberg y demás, la beta ya tiene instalado de base de bootenberg, que ahora veremos qué, ¿vale? Dale a descartar y así vemos mejor esto. Vale, pues aquí, este es el primer vistazo, ¿vale? Esto es lo primero que vemos cuando entramos en nuestro WordPress. ¿Qué cosillas podemos identificar rápidamente? Bueno, aquí te dice que comienza personalizado tu sitio, no le hagas caso a esto, vamos a empezar por otra parte, ¿vale? Porque lo suyo es identificar bien que son cada una de las funcionalidades que nos ponen en nuestra disposición en WordPress. Esto siempre parece cuando lo está dando, así que no lo descartar. Aquí dentro de un vistazo vais a ver el número de entrada, los comentarios y el número de páginas que tenéis. Y aquí van a estar los comentarios que pongan los visitantes de vuestra web y demás, que estén pendientes de moderación, que tengáis que aprobar, lo que queráis. Aquí va a estar todo rápidamente, ¿vale? Y esta parte que incluyeron hace, bueno, hace un par de años, que está muy bien, que te va a decir los eventos de la comunidad que hay cerca, ¿no? Bueno, si tú estás aquí trabajando, pues te va a decir cuándo es la próxima mitad de Granada o dónde es la próxima Volkan y te lo pone aquí rápido en la mitad. De hecho, si pusieras Cádiz, pues te saldría ahí la mitad de Cádiz que es el mismo perfecto. Entonces, aquí en un vistazo vemos una cosilla rápida. Luego en opciones de pantalla podemos ir habilitando, pero ya os digo que aquí en el escritorio no os ha pasado mucho tiempo y vamos a meternos del tiro con el vídeo, ¿vale? Yo lo estoy explicando como si nunca hubierais visto esto, que supongo que lo que ha pasado, o más o menos. ¿Vale? Aquí lo que tenéis son las diferentes funcionalidades que ponen a esta disposición Wordpress, ¿vale? Están las entradas, están los medios, las páginas, los comentarios, las apariencias, los plugins, los usuarios, las herramientas, los ajustes. Esto, los que están en el servidor local, por norma general, no te voy a decir. Ahí. ¿Vale? Fundamental, las dos cosas más importantes, las entradas y las páginas, ¿vale? Ahí es donde va a estar nuestro contenido, el contenido que tenemos desarrollado, que hemos generado en nuestro Wordpress, ¿vale? La diferencia fundamental, las páginas, ¿vale? Primero, la página es un tipo de contenido que suele ser más estático, ¿vale? Son páginas donde se da información al usuario. Por ejemplo, si es una página corporativa de una empresa, pues, el que somos, explicando un poco qué es la empresa, alguna foto de la empresa y demás. Los servicios, por ejemplo, podrían ser páginas, los servicios que esa empresa ofrece, y luego una página de contacto, por ejemplo. Y, bueno, y luego el blog ya sería el tema de las entradas. Es recomendable no escribir los artículos y demás en páginas. ¿Cómo páginas? Porque ya no hemos encontrado muchísimos casos de que la gente empiece a generar contenido como páginas, directamente, ¿vale? Pero los artículos del blog tienen que ir en entrada, porque las páginas son jerarquizadas. Eso significa que puedes tener una página padre y una página hija. Por ejemplo, una página que sea de servicios y luego una página que sea desarrollo web, ¿vale? Que sería una hija de servicios, ¿vale? Esa página puede jerarquizarla de esa manera. Entonces, hay una página principal y luego tiene sus subpáginas. Además, las páginas, aunque tienen fecha de creación, no se ordenan por esa fecha de creación, sino que se ordenan por la jerarquía que hemos hablado antes. Bueno, no importa la fecha de publicación de la página. Eso ya sí que importan las entradas. Las entradas tienen una jerarquía, pero por fecha. Aparte, tiene otras dos jerarquías que les da la entrada. Mira, son las categorías y son las etiquetas. Ahora todo esto, en la segunda parte, os vamos a ver, nos vamos a meter, vamos a crear una categoría, vamos a crear una etiqueta, vamos a crear un poco. Ahora va a ser un resumen. Claro, porque como nos quedan 10 minutos, pues no nos vamos a poner a explicar esto y ahora quede ya medio. Otra cosa, por ejemplo, del DAFO que no hemos saltado, es que si veis aquí arriba, en una serie de pantalla, aquí podemos editar todo lo que vemos, todo el wiki. Estos son wiki, se llaman, ¿vale? Y esto lo podemos editar como queramos. Yo no quiero ver aquí cosas, lo puedo editando. Aparte, lo podemos ver ellos, ordenar como lo quieran. Que eso está bastante bien. Esta página se puede mejorar con más información, ¿vale? Pero eso lo explicará Fernando Puente en el último dayer, con plugins y demás. Esa página se puede mejorar, por ejemplo, poniendo ahí el número de visitas, las estadísticas de las manias. Entonces, nada, hay plugins que te traen ya el wiki preparado. Vale. Esta cajita es importante, os la vais a encontrar en casi todas las páginas de WordPress. Y muchas veces, vamos, a mí me pasa al principio, me ha desaparecido la caja de la metadescripción. ¿Ha desaparecido? El wiki no funciona, ¿no? Le vas a ir y es que está desabilizado, ¿vale? Ha entrado alguien y le ha quitado o una actualización se ha quitado o lo que sea, ¿vale? Entonces, súper importante, la diferencia clara entre páginas y entradas. Las páginas están jerarquizadas por una que ustedes pongan ahí, para delirio. Y las entradas están jerarquizadas por categorías, etiquetas y sus fechas, ¿vale? Las entradas van a ser el contenido de vuestro blog. Eso es lo que va a hacer que vuestra página en la web esté viva. Hoy en día, tener una web sin blog es muy complicado de indexar y demás, ¿vale? Tenéis que ser conscientes de ello cuando vais a hacer una web. Ya sea para ustedes, ya sea para otras personas, el blog es súper importante. Actualmente, los buscadores analizan lo viva que está la página, ¿vale? Por así decirlo, dependiendo de la cantidad de contenido que se genere y demás. Si generáis el contenido como entradas, todo está mejor categorizado, todo está mejor estructurado Y eso a los buscadores analizan lo que es ordenar contenido, si tenéis un contenido bien ordenado. Para cambiar el idioma, porque la mayoría la gente lo tiene en inglés. Bueno, os voy a enseñar un truco que vais a gustar. Aquí ponéis el option.php y sacáis todos los augustes que voy a poner en una sola página. Sí, aquí tendríais todos los augustes. Hombre, yo no recomiendo usar esto. Es así porque si tocáis algo que no debéis, os lo podéis cargar más fácil. Aquí lo va a cargar y lo va a hacer. Pero, aquí está todo. Vale, hay que poner... No, pero ponlo aquí. Es que es muy fácil. Ya, ya, pero ponlo aquí. Nos vamos a ajustes, generales, a generales, generales. Y aquí tenemos el idioma del sitio. Y ya todos los escuchamos. Aquí, por ejemplo, en general, a ustedes lo he intentado hacer, pero no me sale el idioma. ¿Por qué no tiene el español administrado, quizá? Vale, pues... Sí, hay que descargarse el suyo, aunque no el idioma. el valor de cómo estar acá porque estaba en la luz y el wifi de el servidor vale, pues no, en el descanso del café se lo unico a los compañeros y lo personal ¿Víctor? ¿Sí? ¿Te voy a nombrar? ¿Hello? ¿Víctor Sainz? ¿Es C-Sainz? Sí, comentarles también que se ponen los sujetos ¿Por qué? ¿Más rutes? ¿Eso para utilizarse de interés? ¿A los redes que me da? Ah, no nos lo comentamos en el descanso de eso Sí, ya en el descanso lo comentamos personal para que lo tengáis más... ¿Eso no es? Vale ¿Y el castenario? Pero hombre, no pasa nada es menos complicado ¿Qué no tiene interés? Claro, es que no me encuentro con el hotel No, sí, es mi... No, sí, es que sí Son palabras sin manejarse más y ahora en este caso se los ponéis por... a los compañeros, ¿vale? Y conllevamos ¿Ya ponéis? Eh... ¿Qué verdad sale aquí? Estad de fágica ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Tenía alguna duda entre la diferencia de los dos? Yo creo que más o menos aquí abajo Ok, pues vamos a ver un bitazo rápido a el editor, ¿vale? Dar a entrada añadir una nueva Y este es el nuevo editor de golpe ¿Vale? Bueno, que para ustedes no pero este es el editor de golpe aquí es donde vamos a generar nuestro contenido Bueno, abrir el otro para que mirar lo que teníamos antes ¿Vale? Esto es clásico Sí, era antes teníamos esto Esto es lo que ya ha dicho, ¿vale? Nosotros tenemos ISO ahora mismo Los que estamos con JupyLite Ah, vale, pues entonces esto es importante que os instaleis ¿No tenéis internet usted? Sí, tenemos por aquí Vale, pues es importante que os instaleis JupyLite Ah, vale, salía al principio pero ahora yo no sé cómo ponenlo Vale ¿Vale? ¿Flubins? No Vamos a hacer una cosa Ahora en el descanso ¿Ahora pedir que instaleis Sí, le voy a pedir que instaleis en el español ¿Quiénes tenéis este editor? ¿Ustedes lo tenéis? ¿Ya estábamos? Sí, sí, sí Los que tengáis este editor Ahora antes de que empecemos la siguiente ¿Vale? Uy, yo estoy puesto aquí justo de frente a la cámara Antes de que empecemos la siguiente nos ponemos un ratito e instalamos Gutenberg, ¿vale? Todo Igualmente lo que está ahí ¿Vale? Un poco hay escritorio en opciones de pantalla tienes que aparecer Nuevo editor Nuevo editor Ah, sí, salía antes Pues abrirlo, o sea opciones de pantalla Nuevo editor y darle a probar Gutenberg Ya lo ha activado Pero bueno, ya vi también por si he cambiado alguna otra cosa más No, sí, ya lo ha activado Claro Vale Pues ya está Ahora Eres a entrada y nueva entrada o sea Tienes que aparecer de base de Gutenberg ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahora eso está aquí todos los problemillas que tengamos y ahora ya tenemos una hora para darle caña a todos ¿Vale? Vale Entonces ¿Tenéis todos los que tenéis Gutenberg? Bueno, el editor Aquí está cargando Ahora Ok ¿Lo del fondo? ¿Qué pasa ahí de mí? ¿Tenéis esto o no? Sí Están en internet Los que no lo tenéis Irse al escritorio Al dashboard Opciones de pantalla Nuevo editor Si esto no aparece avisarnos y a ver si no es como Sí Si tiene que darle activar Gutenberg ¿Instalar? Sí, instalarlo Pero en el de Poppy también Sí, sí, sí Una cosa Todos los que instalamos se guardan en un servidor remoto ¿No? No se guarda en un servidor remoto Claro Los que estáis en Pupil ¿Vale? Se está guardando todo en su servidor ¿Vale? Entonces os podéis conectar eso desde cualquier ordenador o cualquier sitio Lo que sí no ha dicho es que se borra esto de 24 horas Sí, porque Pupil es un sitio para probar solamente ¿Vale? Cuando ustedes tengáis vuestro hosting vuestro servidor o lo que tengáis contratado eso se va a quedar ahí y se queda ahí al final y... Claro, eso no está en los animadores Claro, echar un vistazo por los patoneadores porque estas cosas van a la quema Hay sitios que sí que te ofrecen pruebas te ofrecen cosillas pero vamos, ya os digo Pupil es un don que te sirve para probar 24 horas y para probar planning y todo Y ahora han dicho de dónde se hay que acabar por si queréis poner punto Sí, sí Eso Vale, pues Vale, vamos a ver editor que nos quedan 7 minutos para la entrada y a los que tengamos ya tenemos todos juntos y aquí estamos en el editor ¿Vale? Cosa súper importante no vamos a centrarnos en cómo escribir una entrada perfecta porque tampoco somos con directes ni a por decirlo pero sí que las cosas fundamentales ¿Vale? Cuando generamos contenido tenemos que tener claro unos mínimos que es que todas las páginas tienen que tener un título ¿Vale? Por ejemplo en esta entrada vamos a poner vamos a escribir una entrada sobre esta ponencia ¿Vale? Panel de administración WordPress WordPress ¿Vale? Tengo un WordPress ¿Y WordPress siempre con la W doble y la P? Esto es otra cosa no pero de aquí tenéis que salir con esto bien aprendido ¿Vale? la W doble y la P mayúsculo ¿Vale? Para ir a la administración WordPress ¿Vale? En Gutenberg este título cuando pasemos al este título es el que va a tomar con URL ¿Vale? ¿Vale? Como a eso al URL vamos si le das ahí a cambiar a la administración vamos a poder delante no, no perdón avance arriba no, pero eso no lo toque eso no lo toque ya lo toque ya lo toque ya pero vas ahora lo explico eso lo explica más a la misma ¿Vale? pero que ahí puede darle arriba el título súper importante y siempre usa algún tipo de título que sea llamativo ¿Vale? o que sea que no sea este poco llamativo más llamativo sería como lo dejamos aquí ahora continuamos los problemas que hemos tenido pues lo resolvemos ahora en la ¿Puedo venir? Sí, sí, sí perfecto ¿Puedo venir?